Los beneficios a corto plazo de la lactancia materna para los niños están fuera de toda duda, pero cada vez más estudios confirman también sus ventajas en el largo plazo. El último lo ha publicado una prestigiosa revista británica que señala que la leche materna aumenta el cociente intelectual y se relaciona además con mayores ingresos en el futuro. El estudio lo ha realizado una universidad brasileña que ha tomado como muestra a 3.500 personas nacidas en 1982. Se ha esperado a que cumplieran 30 años y se les ha realizado un test de inteligencia. El resultado ha dejado claro que aquellos que se beneficiaron de una lactancia materna prolongada, de alrededor de un año, tienen un cociente intelectual mejor también de adultos. La revista científica The Lancet, que ha publicado los resultados de la investigación, asegura que la leche materna tiene una composición única en la que destacan los ácidos grasos de cadena larga, que son esenciales para el desarrollo cerebral. Por eso, dice el informe, la lactancia materna prolongada, además de influir en el desarrollo cerebral y la inteligencia de los niños, mantiene sus efectos también en la edad adulta. Los autores de este estudio tienen claro que, aunque el desarrollo intelectual del individuo está sujeto a múltiples factores a lo largo de su vida, la lactancia materna prolongada juega un papel claramente positivo en la salud de las personas. Gracias. 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 Gracias.